Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Buenas noches, pueblo de Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo. Hoy estamos en esta vigilia de Pentecostés. Queremos agradecerle grandemente a nuestro Señor por este momento. Nosotros somos de la pastoral formativa y le venimos a traer un tema, ir a todo el mundo. Y recordemos, hermanos, que en ese momento de Pentecostés el Espíritu Santo se apareció al Colegio Apostólico y a María Santísima y hizo de aquellos hombres ignorantes, hombres sabios, hombres valientes para ir a reeditar la Buena Nueva. En estos momentos donde la secularización nos ha hecho mirar probablemente algunos signos y valores cristianos, es digno de recordar aquel mensaje o aquella voluntad que quiso tener nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles en la vigilia de Pentecostés. Que no es otra cosa, sino que ir y evangelizar a todo el mundo. La alegría del cristiano está precisamente allí. Salir y evangelizar a todas las naciones, donde quiera que estemos sobre la paz de la tierra. Bien, hermanos, les invitamos entonces a que estén atentos, a que puedan disfrutar y degustar de esta vigilia de Pentecostés. Se les quiere mucho.